Esto es Crónica al Momento. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación informó que serán indemnizados los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Para ello, un equipo independiente de especialistas realizará un diagnóstico de impacto psicosocial entre las víctimas. Este diagnóstico incluirá a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, a los familiares de los estudiantes asesinados y a los estudiantes heridos, además de sus familias. La Procuraduría de Justicia del Estado de México dio a conocer el resultado de las pruebas de patología realizadas al cuerpo de Sergio González Ibarra, escolta del dueño del Ferrari que golpeó a un automovilista. La Procuraduría confirmó que el escolta murió de un infarto agudo al miocardio y descartó que el hecho haya sido provocado. El arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, afirmó que tiene una perfecta comunión, respeto y obediencia hacia el Papa Francisco y negó que haya alguna ruptura entre ambos. Calificó como rumores malintencionados las versiones de una ruptura entre el Papa y la arquidiócesis de México. Las importaciones de gas natural de Pemex se dispararon en un 47% en el primer bimestre de 2016 contra el mismo periodo de 2015. Al mismo tiempo, la producción de gas natural declinó 7.3% en los mismos meses. Los automóviles que sean ingresados a México de forma ilegal no podrán ser emplacados ni enmicados en ningún Estado de la República debido a que contravienen los acuerdos y normas establecidas, advirtió el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. La policía de Bruselas arrestó a seis personas en el marco de la investigación por los atentados del pasado martes en Bélgica, que dejaron 31 muertos y más de 300 heridos. Manténgase informado a través de www.cronica.com.mx.